Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es domingo, Día del Señor, donde todos los católicos acudimos al templo para dar gracias a Dios, pedirle perdón, para adorarle y pedirle favores. Nunca dejemos de acudir los domingos a la Santa Misa. Vamos juntos a hacer hoy la oración de la mañana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este nuevo día. La llegada del domingo nos recuerda el inicio de una nueva semana, de un nuevo caminada, de cerrar etapas, la oportunidad de un caminar diferente. Dame, Señor, sabiduría para entender tu voluntad, para descubrir tus caminos. Dame fuerza de voluntad para saber abrazar mi cruz de cada día y aprender a verla como instrumento de salvación. Dame la gracia de saber poner el mayor amor posible en cada acción, en cada palabra, por pequeña que parezca. Pues para ti, Señor, no hay obra pequeña. Todo depende de la intensidad del amor con que se realiza. Muéstrame, Señor, el camino. Dime por dónde caminar. Pues tú eres, Señor, nuestro refugio. El camino, la verdad y la vida. Tú eres, Señor, mi pastor, y nada me falta. Amén. Oración a la Santísima Virgen María. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Oración al Ángel de la Guarda. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que me perdería. Ahora, queridos hermanos, hagamos una oración por la salud y las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llénale de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengas un excelente domingo, un día del Señor, un día dedicado para alabar al Señor, sobre todo participando devotamente en la Santa Misa, también para estar un poco más con la familia, descansar un poco, que este cuerpo que el Señor lo ha creado, también necesita un poco de descanso. También para sentarnos a reflexionar, qué estamos haciendo bien, en qué tenemos que mejorar y en qué tenemos que cambiar. Todos sabemos que el sacramento de la Eucaristía es el que contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo bajo las especies de pan y vino y que se ofrece a Dios por manos del sacerdote. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de estar delante del Señor cuando acudimos a la Santa Misa. Cuando nos reunimos ante el altar, mientras se celebra el santo sacrificio de la Misa, cuando contemplamos la Sagrada Hostia expuesta en la custodia o la adoramos escondida en el Sagrario, debamos revivar nuestra fe, pensar en esa existencia nueva que viene a nosotros y conmovernos ante el cariño y la ternura de Dios. Nos dice San José María en su libro Es Cristo que pasa, número 153. Nuestro Salvador en la última cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa, la iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se recibe como alimento a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. Hay muchos beneficios hermanos para nuestra alma cuando tú y yo participamos devotamente de la Santa Misa. Que tengas, repito, un bendecido domingo.